En este edificio Ven y siéntate sobre el trono que hemos construido de alabanza Señor a Ti Ven y desciende Ven y desciende Jesús Ven y desciende Ven y muévete Ven y muévete Oh, Jesús, ¿por qué queremos más de Ti? Señor, esta tarde Mientras te adoramos Levanta al caído Mientras te adoramos Sana al afligido de corazón Oh, renueva las fuerzas del cansado Si creemos que lo puedes hacer Lo puedes hacer Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús Bondadoso Señor Llena este lugar Con Tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos aquí Yo quiero levantar a Ti mis manos Creo en Ti, Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Miragoso Señor Llenas este lugar Con Tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos aquí A los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás Creo en Ti, Jesús Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás En Ti, Jesús Por eso decimos Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Creemos en Tu poder Por eso te damos gloria Señor Lo hacemos a pesar De las circunstancias A pesar de lo que sentimos O vemos Podemos levantar nuestras manos Esta tarde y decirte Recibe, recibe Toda la honra Recibe Si, quiero levantar Si, quiero levantar Quiero levantar a Ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Milagroso Señor Ven y llenar Ven y llenar Tu presencia Y has descenden Y has descenden Y has descenden Tu poder A los que estamos aquí Una vez más Quiero levantar A Ti mis manos Maravilloso Jesús Yo creo en Ti Jesús Milagroso Señor Me lo que harás En mí En mí Me lo que harás Rejudirse En mí Con todas las cosas Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la honra Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Y en lo que harás en ti Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Cuando uno estudia la palabra de Dios Se da cuenta uno que cuando nos acercamos a Dios La manera de acercarnos es muy importante Les voy a dar un ejemplo Hace varios años atrás Se utiliza para acercarse a Dios Para acercarse a un presidente Hay un protocolo señoras y señores Para acercarse a Dios ¿Sabe usted cual es? Es muy sencillo Se lo voy a enseñar Salmo 100 verso 1 Salmo 100 verso 1 Entren por sus puertas Con acciones de gracias Gracias Dios Es el protocolo Es la manera de entrar Entonces hoy al entrar a su presencia Lo primero que debemos hacer es gracias señor Por todo lo que tú has hecho Por la manera en que tú has sido bueno conmigo Tómese un segundito y dele gracias Dele gracias en sus propias palabras Señor gracias que nunca me has dejado Y nunca me has abandonado Gracias que siempre ha habido pan en mi mesa Gracias porque has provisto para mis hijos Gracias señor porque tengo salud Porque tengo vida Porque tengo libertad Gracias señor en el nombre de Jesús Y luego dice puertas acciones de gracias Y luego conforme sigan caminando Es con alabanza Por sus atrios entren con alabanza Antes de llegar a su presencia Entren primero con agradecimiento Después con alabanza Levante sus manos Estamos entrando a su presencia Empiece usted a adorarle Señor te alabo Te reconozco Te bendigo Me uno al coro angelical Que dice santo, 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 santo Santo, santo Día y noche dice Día y noche Día y noche No cesaban de decir Santo, santo, santo Día y noche delante del trono Señor nos unimos al coro angelical Y declaramos santo, santo Que se escuche en Houston Que se escuche en las naciones Santo, santo, santo Señor bendito seas Señor bendito seas Glorioso eres Glorioso eres Maravilloso eres Magnificado sea tu nombre Exaltado sea tu nombre En el nombre de Jesús Con esas manos levantadas Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígase una última vez. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Señor, creemos en tu poder. Creemos en tu poder. Glorificamos tu nombre, Señor. Creemos en ti, Jesús.